Vamos a pedir un aplauso para la gente que está ahí con las luces, con el sonido ¿Dónde hay para Jai? Para María Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ganar este aplauso Vamos a hacer un tema ahora, vamos a arrancar con las luces bajas Y cuando el tipo sube, van subiendo las luces, a ver si se animan, dale Wow, wow, my love, how dare you let me, how can I live, through another day, watching my dream, turn into ashes, and roll my bow In two fields of clay Once I can see Once I can feel Now I'm gone I'll be coloring I wonder am I No long will go No long will go Slept in my heart My son What now, my love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!